Vale, pues bienvenidos a otra mini guía más de Zelda Tears of the Kingdom. En la guía anterior conseguimos esta pechera, que la tenéis en el canal, así que podéis buscarlo. Y en este vídeo nos hemos venido, aquí estamos en la parte del centro de Hyrule, hemos ido al nordeste, al santuario de Oyami como referencia. Y tenemos que ir a la colina de Gongol, ¿vale? En la colina de Gongol, aparentemente, hay una cueva, que no he explorado, obviamente, ni sé dónde está, pero en este vídeo espero encontrarla, si no va a quedar un poco fail. Y vamos a conseguir la pechera de la armadura de Bárbaro, la misma armadura que vimos en Zelda Breath of the Wild. Eso es lo que no me ha gustado de este juego por ahora, y es que hay muchas armaduras que está bien que sean la misma, pero yo que sé, modificala un poco. Así que vamos para allá, el caminito imagino que será por aquí. Tenemos que encontrar en esta colina de Gongol, una cueva. De hecho, en la serie estamos ignorando bastante las cuevas, y las cuevas son muy importantes porque ahí es donde puedes encontrar piezas de armadura. Pero bueno, ya iremos trayendo más guías, así que si te está gustando el vídeo, déjate un like. Y mientras tanto, pues vamos a seguir avanzando por aquí en busca de una cueva, vaya. No me estoy entreteniendo ni con Kologs, ni con nada. De hecho, bueno, no sé si habrá streaming no hay porque me gustaría avanzar un poco por mi cuenta. Y así que no queden directos tan largos, pero bueno, están bien, ¿no? O sea, supongo que os molan. Aquí, ¿qué hemos marcado? No es un santuario, ¿no? Ah, vale, es una cueva. Igual es esta cueva, ¿no? No hubo lugar. Cueva de la colina de Gongol, vale. Pues en esta cueva, según dice la teoría, vamos a encontrar... Oye, lanza de viajero. No hay piedras aquí para hacer fusión. Bueno, vamos a tirar el arma. ¿Cómo se tiraba el arma? Así. Ah, no, no había que tirarla, ¿no? Se hace así. Y la ponemos aquí, vale. Menos mal. Pedernal. Bueno, disculpad que esta cueva no la tengo explorada. Pues tengo que lootear cosas, ¿no? Así que lo he dicho. No os preocupéis si solo subo vídeo de una parte, de una armadura. Porque seguramente, si a futuro conseguimos los pantalones o conseguimos la parte de la cabeza, el casco, pues lo pondré en la pantalla final del vídeo, ¿vale? Y esa va a ser la mecánica de las guías. Oye, están cayendo aquí muchas piedras luminosas que no estoy pillando. Vamos a romper todo. Ay, Dios. Bueno, no me voy a dejar llevar por la emoción. Y vamos a continuar porque no quiero que tengáis un vídeo de 7 horas tampoco, ¿sabes? Vale, la teoría... ...es que aquí nos va a aparecer un Petrarroque. No lo voy a combatir... ...por respeto a mi audiencia. Y que no me veáis hacer el ridículo. Pero hay que abrir un agujero. Lo que no sé es si es este de aquí. Por cierto, me estoy hinchando a pedernales. O es uno que hay más enfrente. Pero bueno. Si es este, hemos dado con él y a Eureka. Vale, sí puede ser. ¿Veis? Hay este tipo de santuarios en las cuevas. Y en este caso vamos a conseguir la armadura de Bárbara. Ahora vuelvo a enseñar el mapa. Ahí está. Pechera de Bárbara. Esta es muy buena porque no se aumentaba el ataque en el 1. Y aquí pues más de lo mismo. Atuendo de una tribu guerrera que habitó en Farones hace mucho tiempo. Su diseño especial aumenta la fiereza y el ataque del portador. Así que esto ha sido todo. Recuerdo que si conseguimos la parte inferior y la cabeza lo pondré en la pantalla al final de este vídeo. Y ya está. Así que si te ha molado pues déjate un like. Me la voy a equipar para hacer miniatura. Y hasta la próxima. Que veras. Que veras.